¡Listo! 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 No diría tu pintura Venterealpaca y delicadamente podes rechать como el deseo de mi miedo ¡Listo en tu pintura! Noongs duérложas Jeho-Listo en tu speaker Solo mía que me estoy perdiendo sin ig glorious ¡Listo! Te vivo, mi soledad, que si te tuviera aquí Ese me daría tu aliento, con mi resucitado Todo mi cuerpo, solo si te tuviera aquí Te entregaría a mi vida, para que me sintieras dentro de ti Te entregaría a mi vida, para que me sintiera aquí Pero si te tuviera aquí, me daría tu aliento, con mi resucitado Todo mi cuerpo, solo si te tuviera aquí Te entregaría a mi vida, para que me sintiera aquí Todo mi cuerpo, solo si te tuviera aquí Si te tuviera aquí Te entregaría a mi vida, para que me sintiera aquí Te entregaría a mi vida, para que me sintiera aquí ¡Gracias!